Sin duda más definitivamente positivas y valorables. Bueno, finalmente concluyó el caso de Carla Silva, la periodista agredida, en contra, esto fue así se definió al final, así se definió finalmente de un político, de un expresidente municipal, que era presidente municipal cuando ocurrió el ataque, el PRIista Enrique Solís Arzola. Bueno, Carmen Martínez estuvo en esta audiencia, audiencia histórica, porque que yo recuerde es el primer caso donde un ataque a un periodista, no necesariamente un ataque mortal, por fortuna, termina con el responsable intelectual, juzgado y sentenciado, porque pues muchas veces el tema queda cuando queda, nada más en los autores materiales. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Muy bien, muchas gracias. La noticia circuló a nivel nacional en ese sentido, en todos lados, ¿es histórica? Sí, es una sentencia histórica, por eso fue muy importante, el caso de Carla Silva generó un precedente importante aquí en Guanajuato y en todo México, donde pues con frecuencia los reporteros son agredidos, hay muchos periodistas que son lesionados, ¿no? Muchos muertos de periodistas, este año particularmente. Sí, muchísimas, ¿no? Particularmente. Desde lesiones físicas hasta casos de censura, como los que hemos visto aquí en el municipio de León, ¿no? Y bueno, el de Carla Silva yo creo que es uno de los más representativos por la crudeza de las acciones, ¿no? Todo lo que involucró que, bueno, el entonces alcalde, Enrique Benjamín Solís Arzola, dispusiera pues de la maquinaria oficial, ¿no? De vehículos oficiales, de funcionarios públicos para que agredieran a Carla Silva por no estar conforme, en específico por las notas que ella publicaba, ¿no? Un delito totalmente también que tiene que ver la libertad de expresión. Y bueno, tras ya un año, cuatro meses en que Enrique Benjamín Solís Arzola estuvo en prisión preventiva, que fue también otra audiencia larguísima, esas fueron como 14 horas, la de la prisión preventiva. Y muchos años más de que se produjo la agresión. Sí, claro, casi tres años más. Me faltan dos meses para que se cumplieran tres años de la agresión cometida contra Carla. Pero bueno, al final tuve oportunidad de platicar con Carla, ¿no? Y yo le reconocía que es muy valiente por el tiempo que ella estuvo insistiendo por no frenarse en la intención de mandar justicia, ¿no? Y de hacer que la verdad saliera a la luz pública. Y ella decía, pues sí, fue muy cansado, pero ya hasta la sentía aliviada, ¿no? Como que su semblante cambió. Y bueno, en esta audiencia, Enrique Benjamín Solís Arzola todavía tenía la oportunidad de pedir ir a un juicio oral. Este tiempo pues iba a extender todavía más. Afortunadamente, pues no lo quisieron así. La defensa del exalcalde decidió ir a un procedimiento abreviado, que fue el que se dio el viernes. Y pues se acordó con la parte, con los asesores legales de Carla Silva, pues varias cuestiones. Por ejemplo, ellos solicitaban una pena de dos años, un año y medio por el delito de lesiones cometidas contra Carla Silva, son lesiones graves, y seis meses por las amenazas que recibieron tanto Carla como Adriana Elizabeth Palacios, quien era colaboradora del Heraldo, también trabajaba ahí. A veces hacía trabajo también de reportera, sí, era un asistente. Entonces, pues ellos solicitaron esta pena de dos años, por estos dos delitos, dos años de prisión, además de, creo que es lo más importante, la disculpa pública que dio Enrique Benjamín, tanto durante la sala de oralidad como en un desplegado que se publicó el día sábado. Entonces, bueno, en esta disculpa pública, el exalcalde reconoció haber sido él el autor intelectual de las agresiones, haber ordenado a Nicasio Aguirre Guerrero, quien era entonces el titular de la dirección de policía, de seguridad pública del municipio, la agresión en contra de Carla Silva. Entonces, en este punto, pues ya cuando se había acordado, se había pagado también la reparación del daño, el exalcalde dice, bueno, pido una disculpa pública, lo hizo como de una manera muy breve y los asesores de Carla no estuvieron de acuerdo e hicieron que se repitiera nuevamente hasta que él aceptó y reconoció que él había dado la orden y lo planteó tal cual, ¿no? Hizo el resumen como de los hechos, un párrafo. Yo creo que también debe ser un momento difícil para Enrique Benjamín Solizar Sola porque siempre estuvo renuente a aceptar que él había dado esta orden, ¿no? Cuando varios compañeros periodistas le fueron a encarar después de esta agresión contra Carla, su actitud creo que no cambió, creo que siguió siendo la misma de rechazo a los medios de comunicación, la misma postura difícil y pues no era muy fácil acercarse a él cuando era alcalde. Una cosa aquí que debe quedar clara es que nunca se sometió a juicio porque la licitación de Guanajuato no lo establece, el ataque a la libertad de expresión. No, no, no. O sea, el juicio fue por lesiones. Por lesiones y por robo. Y por amenazas, así es. Por amenazas y por robo, porque si van algunas cosas de ahí, ¿no? Sí, bueno, el robo al final lo quitaron. Ese fue nada más los autores materiales. Sí, ese fue el acuerdo que quitaran el delito de robo y fue por lo que al final Enrique Benjamín Solizar Sola tuvo que, bueno, tuvo que alargarse un poco más la audiencia porque el heraldo, que es la empresa a la que fue afectada también por robo, no había mandado al representante legal para decir que también desistía del cargo. Entonces, el representante legal del heraldo se tuvo que trasladar a las ocho y media de la noche a la sala de oralidad para que se reiniciara este proceso solamente para decir sí, también desisto del cargo y entonces él pudiera ya proceder a pagar la multa y tener la libertad condicional que solicitaban. El segundo caso es que esto quizás no se hubiera llevado a buen término si no hubiera sido por la participación de varias, digamos, personas y organizaciones en respaldo a Carla Silva y que habría que mencionar. Las Libres, por una parte, que estuvieron acompañando mucho, el Centro de las Libres que encabeza Verónica Cruz, Verónica Espinosa, periodista de proceso, corresponsal y activista, que también le dio mucho respaldo a Carla Silva y a través de ella se le enlace con los abogados de la Clínica de Interés Público del SIDE que fueron una asesoría jurídica de primerísima calidad en torno a todo este tema y que lograron reclasificar el delito, que lograron evadir muchas salidas laterales que puede tener el nuevo sistema y que podrían haber dejado a medias el desenlace y no llegar hasta el responsable. Sí, Carla recibió todo el tiempo esta colaboración con menciones de Verónica Cruz, de Verónica Espinosa, de Javier Cruz Angulo, también del SIDE, que estuvieron presentes, yo creo que en todas las audiencias, en todo el proceso, que fue muy complicado para ella, fue muy largo. Y bueno, finalmente también ya después en una rueda de prensa que dan tanto Verónica Cruz de los Libres como Javier Angulo y la propia Carla Silva, pues ellos se muestran contentos por esta resolución, por la sentencia, aunque el propio abogado Javier Cruz Angulo menciona que a la jueza, en este caso le faltó, o ellos hubieran querido que diera alguna postura respecto a la agresión que se dio contra la libertad de expresión, porque bueno, no sé, esto nada más fue como el contexto, no se trató como un débil. Yo creo que no era para golpearla en sí, sino para impedirle que siguiera publicando esa información. Sí, entonces dicen que cuando di la sentencia a ellos les hubiera gustado que tuviera un posicionamiento más certer al respecto, que esto hubiera sido lo adecuado, pero finalmente también Javier Cruz Angulo habla de la importancia de esta sentencia, que es un precedente nacional, porque en el caso de Carla Silva finalmente se lograron seis sentencias, a los tres responsables de la agresión física, a los dos servidores públicos, Jorge Alejandro Fonseca, quien era el director operativo de policía, Nicacio Aguirre Guerrero, y bueno, también al doctor intelectual ya el exalcalde, Enrique Benjamín Solísio Sala, y si te parece, vamos un poquito de lo que habló el abogado durante esta rueda de prensa posterior. De acuerdo. Con el país, este es un caso único y por eso es muy importante. La agresión a reporteros es periódica, es un mal sistémico en el país, es un cáncer de toda la sociedad mexicana, donde todos los periodistas están siendo agredidos tanto por autoridades del Estado mexicano como miembros de la delincuencia organizada o personas con otros intereses. Este es el único caso donde se han procesado a los autores mediatos, a los autores materiales, se han obtenido seis sentencias condenatorias, se ha esclarecido la verdad, se supo el móvil, se señaló, se reconoció por parte de los autores y tenemos toda la verdad histórica en las manos. Pues notable. Y bueno, él sigue siendo un presidente importante que espero que esto aliente a otras luchas en el país. Sí, creo que sí. Y bueno, después también de este comentario, Carla Silva se pronunció y tanto Carla Silva como Verónica Cruz hicieron una postura, también como una recomendación a los servidores públicos que están en función y que vendrán nuevamente ya ahora en 2015 y en procesos siguientes. Dieciocho. En dos mil dieciocho. ¿Han atrasado? Sí, ya no me he atrasado tres años de atraso. En dos mil dieciocho, en que cuando piensen en hacer alguna agresión en contra de un periodista o en contra de la libertad de expresión, que mejor se lo piensen dos veces porque ya hay un precedente y que bueno, esto serían acciones que no pueden ser toleradas. Y también Carla Silva dio un agradecimiento al gremio y a todos los que lo estuvieron respaldando en este proceso. Ahí está un poquito lo que dijo Carla Silva si les parece vamos a verlo. Me siento tranquila y creo que esto debe ser también un mensaje importante para aquellas autoridades que quieran hacer un mal uso de los recursos públicos, un mal uso del cargo que están desempeñando para callar un medio de comunicación a un reportero que únicamente se limita a hacer su trabajo con responsabilidad, con honestidad porque así es como considero que lo hice. Nadie tiene derecho de quitarle para este derecho a la ciudadanía de estar informada. Nosotros somos el medio para que la ciudadanía conozca lo que está ocurriendo al día a día. Bueno, pues quede ahí este presidente muy importante sentado. Y sí, la valentía de que Carla Silva la consistencia que mostró a lo largo de estos años es importante. Sin eso, sin el acompañamiento pero sin la decisión de ella tampoco se hubiera logrado lo que se logró. Sí, claro, Brónica Cruz al final dijo que este había sido un logro muy importante también de las libres de Carla porque bueno, finalmente creo que tanto ella como su asociación fueron quienes estuvieron como dando un respaldo de atención pues emocional, psicológica y bueno, integral, pero siempre insistiendo en que era mejor que saliera la verdad y no dejar el proceso a medias. Bueno, deja también enseñanzas para la digamos en proceso que no sabemos qué tan avanzado no esté iniciativa de ley de protección a periodistas que tuvo que regresarla porque realmente era una no iba a servir para nada como lo habían hecho los diputados pero yo creo que de casos como el de Carla Silva es donde habría que tomar la experiencia qué sí se requiere y qué no se requiere y escuchar a personas como las activistas que estuvieron acompañando como Verónica Cruz que ha estado Verónica Espinosa perdón que ha estado presente en todas las mesas de debate y luego los diputados no escuchan mucho porque es un caso real el más importante que ha ocurrido en Guanajuato y el único a nivel nacional que tiene ya una sentencia creo que los diputados harían bien estudiarlo. Sí, yo creo que sí y bueno es un gran triunfo en este sentido en el aspecto pues judicial pero falta mucho en el aspecto legislativo y también en la actitud de algunos funcionarios públicos pues faltan muchas cuestiones por hacer para la defensa de la libertad de expresión y la protección del gremio y vamos a seguir viendo. A Solísa Sora le salió barato después de ordenar con recursos públicos golpear a un periodista con una legislación un poco más digamos sancionadora que contemplar este tipo de casos a lo mejor no le salía tan barato o sea que en el sentido de elección a los políticos para que no se metan a este tipo de líos todavía está incompleta. Sí, todavía incompleta muchísimo porque hay muchos quienes creen que pueden pues prácticamente se creen como una autoridad total y como si los reportes estuvieran ¿Cómo me va a cuestionar este reportero en este periodista? Sobre todo alcaldes comunidades pequeñas que vemos mucho ese caso. Sí. Muy bien muchas gracias. Gracias a ti por lo mostrar. Esto ocurrió el día viernes ya para terminar la semana. Hasta aquí la...